América buscará su pase a semifinales ante Cruz Azul con una plantilla golpeada por las suspensiones y lesiones, por lo que el técnico Miguel Herrera deberá empezar a analizar cuál será el cuadro que saltará a la cancha del Estadio Azteca. En la portería se mantendrá el argentino, Agustín Marchesin, quien es titular indiscutible y en el primer compromiso de la serie fue pieza clave para el empate a cero goles. La defensa será la primera línea en donde tendrá dudas, ya que Edson Álvarez fue expulsado en los últimos minutos del encuentro. Para este compromiso mantendrá su tradicional línea de cinco y la duda será el contar o no con el paraguayo Miguel Saamudio, quien tuvo una discusión en los últimos días con la directiva y cuerpo técnico, ya que no desean renovar su contrato. En caso de que Saamudio entre en planes para el fin de semana, la línea estaría compuesta por, Paula Aguilar, Pablo Aguilar, Bruno Valdez, Carlos Vargas y Miguel Saamudio. El centro del campo es otro de los pendientes que tendrá el timonel, pues tiene a hombre como Cecilio Domínguez y Renato Ibarra lesionados. En tanto, Mateus Uribe fue enviado a las regaderas en la primera mitad de la ida. Guido Rodríguez y William Da Silva serán dos de los tres puestos que ocupen en el centro de la cancha, pero el tercer lugar será una incógnita, aunque todo indica que lo ocuparía Diego Lainez, juvenil que tiene la confianza de Herrera. La delantera será la única con la que no tengan dudas debido a las titularidades de Darwin Quintero y Oribe Peralta. Respecto a la cantidad de plazas foráneas que tienen los Azul Crema, ocho serían ocupadas en el cuadro estelar, mientras que en la banca el único cambio no nacido en México sería Silvio Romero.